qué tal amigos pues estamos el día de hoy aquí en una breve y pequeña guía yo creo que nos vamos a tomar unos 15 20 minutos más o menos en esta guía va a ser una guía pues rápida para mostrarles más o menos cómo empezar en tibia nos vamos a aparecer aquí a veces te tocar estar en la parte de abajo donde sale un dragón y subiendo estas escaleras puedes pues empezar no ya comenzar en el mundo de tibia tenemos estos pequeños lugares donde si pasamos por ahí vamos a convertirnos en el personaje el de arriba es el kina el de la derecha es el paladín el de aquí abajo es el druid y el de la izquierda es el sorcerer el sorcerer se especifica más en lo que son ataques de magia son muy fuertes en lo que son ataques de fuego y electricidad son bastante buenos en ese aspecto el druid se especializa mucho en lo que son ataques también de magia pero más enfocados en la naturaleza y hielo puede ser tú como también tipo de veneno planta como se utiliza en algunos otros juegos el paladín se especifica más en lo que son los arcos y si eres alguien que le gusta mucho todo esto de subir de nivel todo lo de los arcos la puntería la precisión y todo te va a ir súper bien el paladín y el kina no el último pero no menos importante se especializa más en todo lo que es como un caballero no en defensa en ataque entonces nosotros nos encontramos aquí para empezar una pequeña guía dándoles algunas cuantas explicaciones aquí me dieron un poquito de comida vamos a comerla y pues es súper sencillo nada más seleccionas para el ataque y pues aquí tienes estas opciones para decidir cómo quieres realizar tu tipo de ataque el de la crucecita que está acá el rojo es para un ataque enfocado más a la ofensiva el de aquí es como 50 y 50 vas a pegar pero también te vas a cubrir ya veremos más adelante unas cuantas guías sobre cómo elegir bien tu set y pues más o menos en qué lo deberías de enfocar normalmente los magos van siempre aquí con escudo porque pues como tienen poca resistencia al daño físico lo ideal es esto porque quitan exactamente igual de la misma manera que si lo pusieras acá entonces lo mejor es que tengas el mago ese para cubrirte en kina puedes optar por varias maneras en kina puedes optar por estar así con escudo y con alguna hacha vas a quitar bien pero no es lo más fuerte a niveles más altos ya niveles 200 niveles 300 500 normalmente los niveles muy altos en los kines optan por irse de lleno con esta de completamente ofensiva porque normalmente los los monstruos ya niveles muy altos tienden a tener una armadura muy alta y por muy alto que tengas tú tú tus hechizos tus estadísticas aún así es posible que les quites poco entonces si eres una persona que tal vez va a jugar en solitario que le gusta a cazar solo que no planeas el equipo es probable que te vaya bastante bien que vayas eligiendo este acá arriba y les digo ya más adelante haremos una guía más detallada pero por ahora más o menos para que te des una idea te podría estar recomendando que aquí en el de arriba vas a estar usando mucho lo que son clubs hachas también este de aquí vas a utilizar probablemente más espadas y en este de aquí pues aunque no lo crean si es posible irse completamente en escudo pero esto ya aplica más en cuando vas en grupo entonces te puedes ir súper cargado con depende a dónde vayas a a ver dónde vayas a cazar este güey me cayó bien se llama súper agradable este ya depende dónde vayas a cazar lo normal es que si van un grupo de 34 personas siempre vaya a un tanque y él esté súper cargado con muchos objetos que les dé demasiada resistencia entonces lo único que hace el tanque pues es cubrir para que el resto de los equipos desde atrás ya sea un paladín o los magos pues estén pegando no haciendo la mayor cantidad de daño entonces yo te digo lo más recomendable es que lo tengas siempre activado acá si vas a llevar un quina entonces nos vamos a ir para acá para que más o menos se den una idea de cómo funciona el paladín le damos acá antes que nada una estrategia muy buena que yo que yo tengo es que muchas veces cuando te cruzas para acá te dan estas opciones creo que solamente te las dan una sola vez entonces una estrategia para subir rápido el nivel sería venirte para acá le das clic a este librero y metes las pociones aquí porque según recuerdo que ahí las runas porque según recuerdo que a veces suele pasar que te las reinician o te las quitan entonces nos vamos para acá agarramos todas las runas y todas las pociones en este caso no me dieron más que raro no sé si ya habrán quitado sí parece que ya quitaron ese sí ya lo quitaron lástima antes podías pasar por cada una de estas puertas y te daban un montón de de runas y de pociones parece que este es mi límite bueno entonces les decía vamos a seguir con el paladín el paladín se enfoca mucho en lo que es este el daño a distancia te tienes que poner este arco acá y esto se llama quiver o quiver como le quieras llamar no sé la verdad cómo se pronuncia y tú tienes tus flechas entonces las puedes poner acá y siempre necesitas tenerlos y yo no lo tengo puesto y le intento pegar a un monstruo no le va a hacer nada porque este juego tiene a veces algo de realista no entonces no voy a poder atacar le doy para acá y pues en automático debería de empezar a tirar flechas también para lo que es el paladín te recomendaría siempre ir al full ofensivo debido a qué como normalmente no tienen escudos lo mejor es pegar lo más duro que puedas así que lo vas a dejar acá arriba y pues es así aquí no no tiene mucho caso que lo dejes el paladín es completamente ofensivo es para mí es el mejor la mejor clase de de tibia por el daño que hace el daño que hace un paladín si es demasiado devastador a comparación de las demás razas y pues aquí podemos dar pues unos momentitos solamente para que vean cómo funciona el paladín es muy muy bueno hace daño a distancia la desventaja del paladín es que a veces con la magia es un poquito vulnerable no tanto porque la vida pues es equivalente entre un medio de lo que es un quina y un mago porque el paladín tiene más vida que un mago menos vida que un quina y tiene más mana que un quina y menos mana que un mago entonces se podría decir que es una raza bastante no sé si llamarla neutral pero funciona bastante bien aquí andamos con el maguito a miren si funcionó él él no sé si llamarlo beach book no sé cómo se llama no sé cómo decirle pero si vamos a abrir aquí a mirar no manches ya no ya no funciona como antes me volvieron a poner las pociones pero me las pusieron en la mochila o no sé si yo las tomé pero bueno continuemos pensé que había dejado las pociones ahí arriba entonces aquí con el mago pues aquí vas a tener algunos cuantos hechizos normalmente pues hechizos de área es común hechizos de curación bastante buenos se podría decir que él que el druid pues es como una clase tipo sanador y pues algo tipo naturaleza elementalista como le quieras llamar son muy buenos pero también son buenos solamente en son buenos para dos cosas los los druids la primera sería que son muy buenos para matar monstruos si te vas a ir a un mundo que es no pvp te recomiendo muchísimo que te hagas un druid son muy cotizados para los grupos grandes en misiones en quest en todo siempre es muy buena idea tener a un druid y para los pvp son buenos pero siempre acompañado ya dependerá de ti qué rol quieres jugar si vas a jugar con muchos amigos si eres muy social si de plano te gusta todo esto de lo de la naturaleza y todo un druid te va a quedar bastante bien pero en mi experiencia les cuento yo que una desventaja que tuve mucho cuando yo usé druid porque mi mind siempre fue druid dije no los ruides también perros porque son de naturaleza y me siento bien acá pero un problema que le vi mucho al druid es que al momento de que te hacen un ataque te quieren pequear te quieren matar otros jugadores para los que no no sepan más o menos bien que es un pequeño es que otros jugadores te vengan a matar una desventaja de que tiene mucho el druid es que tiene muchos hechizos de curación y si es bueno en ese aspecto o en grupo pero si te vienen y te quieren atacar varios sorcerers no la vas a armar es muy difícil que un druid salga vivo de uno o dos sorcerers por 10 niveles menos que tenga el sorcerer que tú es probable que te meta más daño de lo que tú le puedes meter y si es verdad mucho de este juego de ti se trata de habilidad de cómo corres hacia dónde corres si utilizas las escaleras para que no te golpeen si utilizas las cuerdas etcétera si tienes buenos escondites que ya más adelante les traeré unas cuantas guías de escondites en tibia que son buenísimos ya más adelante la vamos a traer esa guía pero este si depende mucho de la estrategia pero algo que tienen los sorcerers y en los que se focalizan mucho es en los daños críticos un druid es muy raro que tenga un daño crítico y si tiene daño crítico es porque esa persona le metió muchísimo dinero y los sorcerer tienen varios hechizos que potencian esas habilidades donde tú tienes daños críticos y es muy fácil darse cuenta los críticos que tienen la diferencia de críticos que tiene un druid versus un sorcerer los druid la verdad que son buenos les digo para acompañar a tus amigos y pequear y todo pero si te hacen focus vas a morir si te hacen focus a ti los los quinas o si te hace focus en un sorcerer es muy probable que mueras el sorcerer por su lado puede ser atacado tal vez por uno o por dos druids y aún así es posible que la arme por dos razones número uno por los críticos y número dos porque pues también tiene hechizos no entonces por la curación y todo eso puede ser que si la la armas pero pues como les decía los druids son muy enfocados a todo lo que es matar solamente monstruos y peleas en equipos los sorcerers si son un poco más independientes puedes matar a monstruos muy fuertes puedes ir a runas lo único o la única desventaja ya dependerá como te digo de tu estilo de juego es que el sorcerer no te no te va a curar realmente es solamente un dps solamente va a hacer daño si tú vas a en alguna pues solamente va a hacer daño si estás con algunos amigos queriendo pequear solamente se dedicará al daño si tu compa si tú vas con tu compa con un druid y tu compa se está muriendo le puedes salvar la vida con varios hechizos que los druids tienen y luego lo puedes salvar y créeme que ese amigo te va a agradecer como nunca sin embargo si tú vas a algún lugar con monstruos o a pequear y a tu compa lo están matando a tu compa quina tu compa paladina tu compa sorcerer lo que tú quieras lo están matando si tú eres sorcerer también se va a morir es muy probable entonces a mí me gustan muchísimo los sorcerers son siento para mí la mejor clase de mago porque a pesar de que el druid es muy bueno con los monstruos la verdad que la mayoría de las veces yo me he dedicado mucho a al juego más solitario a pues hacer pues yo solo hemos matar monstruos muy fuertes pero yo solo no sé la verdad que no me gusta complicar y pues sentí mucha la diferencia de cuando tuve un sorcerer y cuando tuve en druid con el druid fácil venían niveles 50 yo era nivel 100 120 130 veces y venían dos niveles casi 60 80 dos niveles 80 de sorcerer y yo siendo druid 130 y me mataba te lo juro no no había nada que pudiera hacer sin embargo con el sorcerer sentí una muy gran diferencia porque porque aparte de que el sorcerer este es muy bueno haciendo daño también tiene un plus si vas a utilizar en en pvp el sorcerer el plus que tiene es que muchas de las armaduras que son para sorcerer tienen disminución de daño de mort hay una runa que se llama suden y esa runa es como la runa más común o más usada en todo el juego para los magos cualquier mago ya sea sorcerer o sea druid es muy común usarla y hacen un daño explosivamente grande entonces la ventaja de lo que son los sorcerer es que si llegan unos vatos y tú eres sorcerer y son ellos son druid o son sorcerer también la ventaja que vas a tener es que gracias a muchos de los equipos que los sorcerer tienen tienen la reducción de daño por amor o sea de no muerte como le quieras llamar entonces los únicos que tal vez te puedan estar haciendo pelea o daño sería tal vez un paladín o un china pero seamos sinceros es muy raro ver un un pk una persona que mate gente es muy raro verlos que sea un quina o que sea un paladín si los hay pero es muy raro porque porque normalmente la gente que juega esas esas profesiones pues son gente tal vez hasta más tranquila son personas que pues no les gusta gastar tanto porque los magos son los más caros de todos entonces es muy raro que te tope y si te llegas a topar con un quina o con un paladín que te quiere pequear no es muy difícil huir de ellos siendo mago la verdad es súper fácil huir de mal de paladines y de quina siendo mago algunas maya igual que puedas tirar y así entonces para no de hacerme tan largo este rollo de de lo de aquí de elegir un personaje tú podrás elegir el que más te convenga el que sientes que va más contigo yo solamente te digo que eso sí la desventaja que tenemos muchas veces los sorcerer es que cuando vamos a cazar monstruos es un poquito más difícil andar matando monstruos porque si te tiran veneno si te tiran tal cosa es un poquito más fácil que te hagan daño porque no hay tantas resistencias en equipos de eso para para este web no sé si anda corriendo o realmente no pues está aguantando muy bien los vergas entonces la desventaja de los officers es esa tienes que ir muy embuido si quieres ir a matar monstruos y el embuido cuesta demasiado dinero entonces para 20 horas más o menos que te está durando un embuido es muy caro entonces los quinas son muy fuertes son algo débiles con la magia pegan súper bien no gastan nada si eres alguien que no le va a meter dinero hasta un paladín o un quina en lo personal para mí los quina pues son un poquito aburridos no solamente te paras ahí y pues le pegas ya dependiendo qué tipo de quina seas o qué es lo que es lo que estás buscando a mí se me hace aburrido ir a aleviar con un quina pero me encanta ir a aleviar digo me encanta ir a farmear con un quina porque no gastas nada es raro que te bajen la vida y haces bastante daño eso sí siento que toman un poquito más de tiempo las las sesiones no de farmeo con un quina porque pues no sacas la misma cantidad de dinero porque pegas por turnos cierta cantidad y pues con los magos pues tiras este tipo de runas así como está las tiras y pues te hace muchísimo más fácil el trabajo de poder pues matar monstruos tienes que tener una habilidad muy muy buena este muy muy bien su vida para que puedas hacer un buen daño con el quina y pues los paladín para mí es lo mejor la mejor opción los paladín suben súper rápido las habilidades la habilidad del paladín sería el distance este de acá y suben súper rápido las habilidades y pegan desde cuando tengan el distance en 40 ya pegan bastante decente entonces lo que pasa del mago no el mago tiene siempre es poquita mana al inicio y pues tienes que tirar demasiadas runas andar gastando este y pues mi recomendación si no le vas a meter dinero pero te gustaría pues hacer un poco de daño no tenerla tan complicada en el aspecto de un pvp o sea que puedas defenderte porque un quina si es rodeado si tienen mucha vida pero también es muy fácil que los acorralen porque pues no tienen muchos esperes se les gasta muy rápido la mana si tienen si en la persona que estás queriendo cazar es tiene un quina y el vato trae un chingo de pociones a huevo el vato va a escapar pero si el vato no tiene tantas pociones es muy fácil quebrarlos porque pues los hechizos que utilizan pues no en cambio si eres un mago y tienes pocas pociones pero tienes un buen magic level en caliente vas a poder huir utilizando hechizos para pues correr más rápido etcétera y te queden 10 pociones con 10 pociones es más que suficiente tal vez para que alcances a llegar al al dp no entonces como les decía pues el druid es un es un buen buen sacerdote si lo quieres llamar así es es bastante bueno en ese aspecto es muy bueno para jugar con amigos para matar monstruos 100% recomendado hacerte un un druid hacerte un druid en de hecho hasta estoy pensando que tal vez sería buena idea que como estoy jugando aquí en un no pvp sería súper buena idea hacerme un druid porque la desventaja del sorcerer es que a niveles muy altos hay muchos monstruos de fuego y de muerte entonces yo creo que este chart lo vamos a hacer druid raza porque entre más nivel tengas es poca pocas son los mozos que que son inmunes al hielo entonces va a ser muy fácil levear con este chat este char lo hice porque como quiero empezar a traerles guías y todo eso quiero traerles guías para que sepan algunas cosas y todo yo la mayoría de mis personajes son sorcer pero dije no vamos a hacernos un personaje en un no pvp para que no esté saliendo culeros cuando quiero enseñar y así no entonces hoy te ya pues ya tenemos el nivel 6 ahorita les voy a enseñar una pequeña estrategia a ver si si todavía se puede y ya tengo unos cinco meses sin jugar tibia pero la verdad que ustedes me han motivado bastante a seguir haciendo contenido de tibia así que dije vamos a volver a jugar tibia y puedes enseñar porque hace poquito hice un vídeo voy a ver si se los puedo estar dejando por aquí es un vídeo que hice para mejorar la configuración de tibia y es un vídeo que la verdad pues yo siento que tuvo bastante apoyo fue mi primer vídeo de tibia y ya tiene como 5000 reproducciones entonces la verdad que me hizo súper feliz el hecho de poder ayudar a tanta gente y que les haya funcionado la verdad que me gustó bastante ese hecho entonces dije sabes que pues si está pegando bastante bien ese vídeo de ese vídeo de tibia pues vamos a ir haciendo otros vídeos más la razón por la que no empecé a hacer contenidos después de ese vídeo de tibia fue que en internet estaba muy mal tenía muy malas pero no por la configuración sino porque como también estoy grabando me bajaba bastante los los fps y todo ese rollo me consumía muchísima ram de la computadora y dije no de plano quiero subir algo con buena calidad explicando bien y pues una desventaja que tuve fue esa que que me hubiera gustado poder tener un poquito más de pues de la oportunidad de darles un buen contenido y pues no me sentía cómodo no entonces ya después de tener un tiempo haciendo pues vídeos mejorando la configuración mejorando mi computadora pues dije vamos a animarnos a hacer un poco más de las guías y pues aquí estamos entonces no se crean que me voy a morir aquí me voy a poder curando tengo varias pociones y aquí normalmente cuando te cambias aquí no te cambia el espejo si te cambiaste a sorceres le picas acá aquí te van a aparecer los los spes que tienes ahorita no entonces yo creo que les digo que nos vamos a hacer ruid porque el sorcer es bueno pero es solamente bueno para un pvp y para para defenderte en dado caso que te lleguen a matar hay unos gilipollas que te lleguen a matar de repente que estás leveando y lleguen unos pendejos a quererte matar para eso es un buen un sorcer pero en este mundo como nadie me va a poder matar porque es no pvp vamos a quedarnos con el druid entonces es los hechizos del sorceres están muy chingones me gustan bastante el druid se focaliza más en lo que son las las runas este curación a los amigos y todo pero pues como en este mundo pienso hacer varios amigos este si hay gente que se viene para acá para este mundo desde este mundo no duden en mandarme mensaje y agregarme sin pedos este y pues ya para no hacer tan larga esta guía es una pequeña pues explicación que les di sobre sobre pues cómo empezar aquí en tibia entonces vamos a empezar ahora sí a ponernos un poquito más más serios para matar a los monstruos y pues en resumen el kina no gasta nada es un buen es un buen personaje si lo que estás buscando es no meterle dinero a tibia si quieres farmear rápido tu premio es bueno el paladín para mí es la mejor opción el druid sirve bastante si tú estás ahorita en un mundo que es pvp no dudes en hacerte un sorcer el druid funciona mejor en los no pvp igual es tu elección pero es probable que batalles algunas veces si te haces un druid en un mundo que sea retro hardcore donde te pueden matar siempre o que sea open pvp y el sorcer es lo contrario un poco te va a servir bastante para matar personas si lo que quieres es ponerte un poquito traviesillo por ahí si quieres andar matando gente si quieres molestar a la raza etc un un sorcer va a quedarte perfecto y por el contrario en un mundo que es no pvp la verdad pues un sorcer probablemente no te vaya a servir en lo absoluto nadie te va a andar agarrando nadie te va a andar queriendo ayudar en encuesta y todo eso porque pues pues no es de mucha ayuda tal vez para misiones específicas si te van a estar ayudando y diciéndote hoy sabes que jálate etcétera pero pues la verdad imagínate que te vayas a a uno de esos a uno de esas misiones en donde pues tienes que matar demons que son como agentes como del infierno etcétera algunas invocaciones y todo eso pues tal vez un un sorcer pues en un open en un no pvp te va a quedar un poquito pues tal vez con un mal sabor de bocas entonces para que no digan que no se los advertí pues esa esa sería la la advertencia de que elijan bien su personaje existen varios tipos de servidores existen los open pvp como les mencionaba los no pvp y ahorita ya vamos a ponernos un poquito más serios con la subida de nivel y pues ya dependerá cómo te sientes si eres demasiado nuevo en tibia te recomendaría que empieces en un no pvp no pvp si eres experimentado en otros juegos o quieres sentir un poquito la adrenalina del competitivo métete a un open pvp luego hay otros que serían el hardcore que creo que tienes como algunas restricciones puedes matar gente pero con algunas cuantas restricciones y uno de mis favoritos que más adelante les voy a estar trayendo una guía sería el retro hardcore pvp ahí banda está muy padre por varias razones ya después voy a hacer unas guías un poquito más completas y de cómo generar oro y todo metiéndome ya en más detalles pero una ventaja muy grande del retro hardcore pvp son varias les voy a mencionar algunas la número uno si tú matas a alguien en un retro hardcore pvp ganas experiencia eso es una muy buena manera de subir de nivel desventaja te la cuento de una vez es que si te matan tú también pierdes y pierdes bastante experiencia puede ser que si tú matas a alguien gane 23 niveles de experiencia y si a ti alguien te mata es probable que también pierdas de esos dos niveles de experiencia ahí ya sería como para dos tipos de personas la gente que quiere hacer dinero en la vida real porque así es es posible hacer bastante dinero con tibia y para la gente que pues ya sabe jugar bastante el juego y pues quiere vivir una aventura un poquito más 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 picosa no más perspicaz tal vez más extrema porque la verdad está bastante difícil tú sales del dp y siempre hay gente que te va a andar queriendo matar o cazar etcétera entonces mi recomendación sería que si quieres hacer oro en tibia puedes empezar por dos maneras aprender bien en un no pvp y después de que aprendas pasarte a un of en pvp oa un retro hardcore pvp o de irte directamente a un retro hardcore pvp pero la vas a pasar pues bastante mal entonces yo te recomendaría que primero le agarres un poquito la onda tibia ya dependiendo cómo te sientas un open pvp también está bastante bien probablemente no vas a sacar la misma cantidad de dinero y depende qué es lo que estás buscando hay muchos amigos que yo tengo que hacen dinero en la vida real con con tibia esto ya lo vamos a ver más adelante con tibia coins son una moneda de tibia que se puede cambiar prácticamente por dinero real y pues mucha gente conozco que pues vive de esto entonces es bastante bueno en el mejor mundo yo creo que para hacer dinero en la vida real sería ardera ahí apúntenlo por si les interesa más adelante pues empezar en ese en ese mundo y pues este eso sería mi recomendación empiecen por un mundo tranquilo porque la verdad yo empecé en ardera y según yo venía otros juegos y me creí bien verga si empecé a jugar ahí en en ardera pero me mataban muchas veces y yo creo que le metí como 8 mil pesos mexicanos a tibia este cuando recién empecé solamente porque cada rato me mataban y una de las desventajas que tiene ardera que es un retro hardcore pvp es que si te matan pierdes todas tus cosas bueno no literalmente todas no pero pierdes el 50% de tus cosas las vas a perder puedes perder lo que es el casco puedes perder el escudo puedes perder de hecho vas a perder completamente tu mochila y alguno uno o dos objetos probablemente de lo que es tu inventario puede ser unos zapatos unos pantalones este un casco lo que sea un anillo etcétera entonces esta zarra la verdad en ese aspecto por eso normalmente se recomienda que sea para gente que ya sabe jugar muy bien o que le gusta lo extremo o tiene mucha pinche feria pero este también es una oportunidad para hacer oro porque porque los tibia coins normalmente en algunos otros servidores rondan los 700 mil de oro entonces aquí le llamaríamos 7000 cacas normalmente a la gente nueva este entonces normalmente valen 7000 de 700 mil de oro 20 250 25 tibia coins perdón normalmente cuestan eso cuestan 25 tibia coins cuestan 700 200 mil de oro la cosa aquí es que normalmente en otros servidores una premium que serían aproximadamente unos 10 dólares 11 12 dólares una premium viene costando unos 10 millones de oro serían unos 10 cacas no entonces es muy difícil a veces hacer dinero real porque tú puedes vender esas 250 tibia coins que tú obtuviste con el dinero de aquí de tibia con esos 10 millones de oro tú puedes obtener pues 13 dólares aproximadamente puedes tener esos 13 dólares en la vida real con esos 250 tibia coins que conseguiste a base de tus 10 millones de oro pero por ejemplo en los servidores de ardera las tibia coins a veces llegan a estar hasta en 50 mil de oro entonces si es un poco más difícil pero no imposible ya más adelante les traeré varias guías la verdad muchas muchas guías que sé de cómo hacer oro de cómo farmear de cómo hacer muchas cosas ahorita estamos empezando con una pequeña introducción de este gran mundo que es tibia experiencia que he obtenido en todo este tiempo que he jugado llegué a jugar dos años pero soy de los güeyes que se envician en un juego y hasta no ser los mejores no dejo de jugar ese juego entonces obtuve muchas cosas en Tibia me hice muy bueno y pues quiero dejarle esa experiencia a otras personas que tengan las ganas de salir adelante en este juego y pues vamos a irnos de aquí hay una opción en donde tú puedes regresar para la gente de la vieja escuela a Rockguard, creo que se la pides al vato de arriba si no mal me equivoco no vale la pena ir si tienes pues como que esa como de extrañar los viejos tiempos puedes ir si te interesa conocer una de esas guías para ir a Rockguard déjamelo en los comentarios y pues lo mejor es subir así de rápido utilizar las pociones y nos vamos a ir al primer mundo pues vamos a decirle hi y te dice que si quieres escoger tu vocación y ya tú le pones eh, decide y te dice bueno muy bien que vocación quieres elegir y pues en este caso este lo vamos a hacer druid y le dices que sí y listo ya soy un druid entonces aquí te ponen esto se supone que el druid es del hielo este debería ser de alquina lo vamos para acá eh, este de aquí eh, debería de ser el de el de los paladín por eso aquí tienen unas spears y este de acá pues es el del sorcerer que tiene unos fueguitos ¿no? entonces lo único que tenemos que hacer es darle click a la puerta eh, antes de terminar esta guía porque estamos a final a punto de finalizar la guía de hecho se extendió muchísimo más ya tenemos 40 minutos la verdad muchísimas gracias si han visto el video hasta acá eh, una de las cosas eh, antes de terminar con la guía nos vamos a ir aquí a configuración y esto que dice mouse present eh, hay varias maneras de configurar normalmente cuando recién empiezas está el regular el left y el classic aquí cuando tú le pasas el mouse para acá te arroja lo que es el menú de para qué significa cada una nosotros los que tenemos más tiempo normalmente nos acostumbramos a jugar con el classic normalmente ustedes lo van a tener habilitado con el left y pues eh, puedes utilizar el que el que sea más de tu agrado sin embargo te digo que a niveles más altos te va a quedar bastante bien este que dice classic te va a servir bastante porque vas a tener que utilizar varios comandos como el el curl eh y para usar el click derecho etcétera y pues en el en el smart solamente es como andar picando ahí pues en automático te despliega lo que cree el sistema que estás queriendo ocupar sin embargo muchas veces pues no no funciona muy bien porque no como que como es un click smart piensa que estás queriendo utilizar otra cosa y pues no aparte de que nosotros aquí en el classic tenemos habilitado el loot right es que es el quick loot como le llaman entonces solamente darle click tú ya looteas completamente un cuerpo eso es una gran ventaja la verdad cuando matas demasiados monstruos y tienes toda la pantalla llena y ya nada más le vas picando uno y uno y uno a cada uno para que te esté dando el oro que cada uno de los monstruos tiene entonces aquí le damos click también nos van a dar una mochila y te puedes ir poniendo de una vez tu introducción y capa y todo eso de tu Hogwarts entonces este es el escudo cuando eres muy nuevo te puede servir si quieres le puedes dar click y aquí te dice algunos spells que tienes estos spells son para invitar a tu casa y aquí los spells es de nivel uno entonces ya nada más nos vamos para acá y listo esto de aquí la verdad que no te sirve para nada lo puedes tirar y este de aquí es un advert de stone más adelante les daré una guía si tuviste dinero en el banco que la verdad espero que no hayas farmeado nada en esta pinche ciudad no vale la pena hacer ni una puta misión de aquí ya vieron que en unos minutitos y eso que me atrasé jugué pude haberme acabado todas las runas que me habían dado pero pues la verdad andaba platicando aquí con ustedes pero no vale la pena la verdad hacer oro ni nada pudiste haber utilizado todas las runas y en 20 30 minutos máximo ya vas a hacer nivel 8 para irte a otra ciudad entonces aquí está el del banco te dice que si quieres tu dinero etc ahora vamos a irnos para acá y aquí amigos hay varias opciones hay muchos tipos de ciudad donde tú puedes ir a pues como empezar tu aventura hay dos opciones que yo te puedo dar pero ya lo dejaré a tu decisión está la ciudad de Menore es una ciudad un poco complicada para los niveles bajos porque literalmente te vas a perder en esa ciudad ahorita vamos a ir hacia el depósito y más o menos te voy a intentar indicar dónde están las salidas de lo que es Menore para más o menos que te halles pero si se te hace muy complicada Menore puedes irte a otra ciudad que se llama Carlin ventajas de Menore hay muchísimos monstruos muchísimos tipos de monstruos débiles que puedes estar matando a nivel 8 que te dan buen dinero pero la desventaja es que es algo enredosa la ciudad y te puedes perder un poquito Carlin por su lado es una ciudad súper fácil de guiarte en está súper bien ubicada la ciudad pero la desventaja es que no hay tantos monstruos débiles que puedas matar si los hay pero van a ser demasiado débiles y no te van a dar buen loot entonces a este char lo vamos a llevar a ven ore puedes optar les te digo por ir a carlin y ahorita te voy a enseñar una manera de que te puedas guiar un poco mejor entonces le vamos a decir hi después nos dice estás todo aquí tú le puedes poner cities y ya le puedes poner carlin y te lleva carlin pero te dice estás listo para irte a ven ore normalmente los nuevos los llevan a ven ore les digo es una buena ciudad pero puedes perderte un poco le decimos que yes nos va a decir otra vez que si queremos salir le ponemos side le ponemos yes y le ponemos ven pero aquí es donde tú le puedes poner carlin y te lleva carlin en este caso le vamos a decir ven ore y aquí estamos amigos entonces cuánto dinero tengo espero que tengamos buena cantidad de dinero 29 no no me alcanza ni pedo lo vamos a dejar para lo después les quería enseñar más o menos cómo era la ciudad de carlin pero bueno no tengo dinero aquí no quiero hacer tan larga la guía entonces aquí estamos cómo guiarte tú vas a tener el mapa ese es el mapa de aquí para acá no vale la pena ir de la mitad del mapa cuando eres nuevo bien de aquí la mitad del mapa para acá para todo este lado no vale la pena ir de la mitad para acá si vale la pena ir cuando eres nuevo nivel 8 nivel 10 no no te preocupes no te van a salir cosas muy fuertes pero de aquí para acá puede que tengas un problema y que te pierdas las salidas amigos son estas aquí y pues por este lado es por por estos rumbos más o menos la otra salida al sur es para acá pero la verdad es que casi no hay nada para acá atrás entonces la salida sería aquí y carlin está justo acá normalmente vamos a empezar aquí en lo que es el barco puede ser aquí o acá no me acuerdo nos vamos para acá y el depósito va a estar aquí aquí va a estar el depósito normalmente en carlin puedes levear en una parte de acá arriba donde ya haré más guías pero es una de amazonas está por acá arriba son fáciles son débiles o en la misma ciudad hay unas pequeñas alcantarillas por acá donde puedes ir a matar insectos no es lo más recomendable pero si caes en carlin y eres free no te vas a poder teletransportar en barco las personas con cuenta gratuita solamente pueden caminar o no pueden tomar barcos entonces si ya te quedaste aquí lo mejor es que te quedes aquí hasta que tengas un nivel decente entonces en este momento pues estamos aquí en venore y lugares para para aliviar aquí serían aquí al sur hay una pequeña cueva no olvides llevarte cuerda porque si no no vas a poder salir más adelante haré una guía sobre esto tal vez en el próximo vídeo y el depósito queda justo acá entonces vamos a ir al depósito y aparte les daré un tip extra para que ustedes sepan ubicarse mejor que es aquí le vamos a decir hi luego le vamos a decir map y le decimos yes ok y te dice ahí la tienes entonces tú cuando te metes aquí en el mapa aquí te dio las ubicaciones más importantes este triangulito significa que hay una escalera hacia abajo esos que son lugares donde son como un market donde puedes comprar cosas aquí magic bazaar sería como un lugar especial donde puedes encontrar varios tipos de cosas importantes entonces de aquí para no caminar tanto nos vamos para acá abajo y pasamos por este teleport le damos acá y listo estamos en este teleport y ya nada más nos vamos hacia la izquierda y vamos a terminar llegando al DP entonces disculpen la verdad yo pensé que la guía iba a ser muchísimo más rápida pero yo sé lo frustrante que puede ser a veces llegar a jugar tibia y pues no conocer el depósito va a ser tu mejor amigo aquí te la vas a pasar la mayoría del tiempo esta piedrita de aquí no la tires porque más adelante te va a servir para algunas cosas que te voy a ir diciendo después y hasta aquí vamos a terminar la guía la próxima guía va a tratarse sobre cómo empezar a subir de nivel siendo nivel 8 les voy a dar una guía completa la más completa que van a ver jamás desde nivel 8 como farmear vamos a ir viendo el progreso y voy a estar procurando grabar cada una de las sesiones sobre todo las más importantes como ir subiendo de nivel como farmear siendo nivel bajo y pues hasta aquí va a terminar la guía espero que les haya gustado que les haya servido de ayuda y ya saben que si les gustó este vídeo no olviden dejar su like y suscribirse a mi canal muchísimas gracias por verlo y espero verlos hasta la chau